Música 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 Me heo da bhangla harupiá ko tóta Ja léga jabki Ja léga jabki gajab koí leja O chulí bari ye kese dheja O chulí bari ngangalang waale Lala raang gojjar chonu waale Israam gojjar B.S.F. arsana waale Me heo Aamari recording studio B.S.P. studio Dentro jayisham kye purali Tresanikošo kjo to palo palo be ba dele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!